La clase política, medios y periodistas de Pilar repudiaron la agresión al responsable de Pilar Político. Con un escueto comunicado, Gustavo Trindade justificó su agresión. No se comunicó con nuestro medio. El error jurídico obliga a una nueva toma de juramento a Miguel Saquen y a Fabio Gómez. Nicolás Ducoté firmó un convenio con Nación para tomar posesión de tierras en Manzones, Manzanares y Celaya. El Cuervo igualó con gol de Precedo. Pilar Político TV te informó. ¡Gracias!